Costa Rica fue sede del Panamericano de Enduro por primera vez en la historia. Dos días de competencia en trazados muy exigentes y en pistas totalmente diferentes, vieron cómo Costa Rica de las ocho categorías se dejó siete títulos panamericanos. El día sábado en Senderos Colón se disputaron tres descensos más complicados, mucha humedad y donde los corredores realmente quedaron exhaustos. Costa Rica empezaba a pelear la categoría de élite con Álvaro Hidalgo y con Melisa Ávila. En la Sub-21 aparecía un Steven Vargas que podía, por qué no, dar la sorpresa, mientras que en las Master Andrés Martínez del Ignovo Bikes el primer día se mostró muy fuerte, al igual que fue en la categoría Junior Santiago Arenas de Abimil. En las E-Bike Abierta y en la E-Bike Master, Carlos Castillo siempre dominó, mientras que Jan Sirinash también estaba entre los primeros lugares. El día domingo en el Adventure Park se disputaron las cuatro etapas restantes, cuatro descensos, un ritmo un poco más rápido, más técnico, la temperatura que también bajó y que le dio a Costa Rica los siete títulos continentales. En élite masculino, Álvaro Hidalgo no tuvo rival y logró vencer a la Armada Mexicana, que con más de 10 atletas no pudieron frente al campeón nacional Tico y que también logra su primer título Panamericano. En la categoría Élite Femenino, Melisa Ávila, con tan solo 17 años, logró llevarse la primera posición. La pedalista de Abimil logró vencer a grandes exponentes del Enduro Panamericano y Mundial, ecuatorianas, mexicanas y venezolanas. Ávila se mostró muy satisfecha con su victoria y aprovechó los cuatro descensos del Adventure Park para sacarle ventaja a todos sus rivales. En la Sub-21, Costa Rica soñaba con el título de Steven El Chiqui Vargas. Sin embargo, el venezolano Anthony Ramírez, en los últimos dos descensos, fue más rápido y se logró llevar la victoria y el título continental. En la Master A, Andrés Martínez, del Innova Bikes, tal y como lo había hecho el día sábado, ratificó su poderío y se logró coronar como campeón Panamericano. Y ya con esto era el tercer título para nuestro país. Manuel Fuentes, en la categoría Master B, fue el único corredor extranjero que logró ponerle la mano encima a Costa Rica a la Master. Mientras que Santiago Arenas, también de Abimil, un joven que tiene mucho talento y mucha proyección, logró llevarse la categoría Junior. En las E-Bike, tanto Abierta como Master, también Costa Rica reinó. En la Abierta, con Jan Chirinash. Y en la Master B, E-Bike, con el gran Carlos Castillo, que en su momento también fue campeón Panamericano de Downhill. Siete títulos para nuestro país en el primer Panamericano de Enduro, que son clasificatorios también para la Copa del Mundo. Costa Rica podrá participar en el Mundial de Enduro, con Álvaro Hidalgo, con Melisa Ávila, Andrés Martínez, Santiago Arenas, Jan Chirinash y Carlos Castillo. Y bueno, primero, otra vez, gracias a ustedes por estar aquí corriendo el evento. Gracias a la organización, a la Federación Costalicense de Ciclismo, a los países que nos vinieron a visitar, y a mis patrocinadores también, que es por eso estamos acá. Y no, hoy mucha estrategia, estaba muy mojado el terreno, y disfrutar las bajadas y cuidar la bici, porque era importante eso. Muy resbaloso, se podía ir al suelo fácil, pero no, la supe llevar y logramos el objetivo, que era terminar de primeros. Bueno, la verdad, estoy muy contenta con los resultados. Fue una carrera muy larga, una carrera dos días, lo que significa siete etapas, siete etapas muy diferentes, muy duras, pero la verdad que estoy muy feliz con los resultados, y digno, agradecer a mis patrocinadores, a mis papás, a mi familia, a todo el mundo que me ayudó. Bueno, muy importante para mí, venir y competir, y hacer buen tiempo en las pistas, me sentí súper bien, muy calidad las pistas, la organización, excelente. Sí.